Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre XRP. Bueno, pues en el día de hoy tenemos noticias muy importantes, ya que supuestamente el abogado de la SEC abandona el caso entre Ripple y la disputa iniciada actualmente por la SEC. Antes de arrancar con esas últimas noticias, como siempre, vamos a tratar de analizar cómo se encuentra el precio en el día de hoy, porque vemos que tenemos liquidación en el mercado y también para el token de XRP, que ha llegado a estar cotizando en los 47 centavos. De hecho, ahora mismo seguimos en los 47, pero muy cerquita de los 48. Por lo tanto, quiere decir que hemos tenido un ligero rebote en el precio tras tocar este mínimo intradiario. Más bien, si podríamos decir intradiario, porque el mínimo semanal estaría más o menos a la par que el precio en el cual hemos estado el día 20, o sea que podemos decir que estamos ahora mismo en mínimos semanales. Soporte ahora mismo está situado en los 42, o sea que nos estamos acercando más hacia el soporte, dejando un poco atrás esa resistencia. La verdad que es una mala noticia porque estamos apuntando de forma bastante buena hacia esa resistencia. No hace mucho, el día 13, prácticamente han pasado dos semanas, pero en dos semanas, fijaros cómo el precio ha podido variar. De todas formas, pues también por el día 21, que hace prácticamente, bueno, el día 22, más o menos unos cinco días, hemos estado en un precio máximo los 52 y estábamos, pues poco a poco recuperando el terreno perdido, pero ahora mismo volvemos a ver cómo hay bastante incertidumbre y por ello, pues el precio del token de XRP pierde fuerza durante el día de hoy. Volumen, pues en las últimas 24 horas vemos que ha habido bastante más salida que entrada de volumen y por ello, pues el precio tiende a tener esta corrección, esta caída en el precio de XRP. Así que nada chicos, antes de arrancar, como siempre, os voy a recomendar Bitbubble, donde podéis comprar el token de XRP y hasta un total de 194 criptomonedas. Bitbubble es un intercambio holandés con sede en Ámsterdam, regulado y seguro, y además cuenta con el respaldo del Banco Nacional Holandés y también de la Cámara de Comercio Holandesa. Abajo en la descripción de este vídeo os estaré dejando el link de registro en el cual vais a poder conseguir 10€ de forma totalmente gratuita. Tanto en la inscripción como en el primer comentario fijado os dejo el link de registro y también el link del vídeo en el cual explico paso a paso cómo conseguir esos 10€. Ahora bien, fijaros en lo siguiente, dice el abogado, supuestamente abandona el caso, el representante de los holders de XRP describe lo que puede significar, y John Deaton, que es el abogado de la comunidad de XRP, pues ha manifestado, bueno, ha manifestado su pensamiento, su declaración acerca de los hechos ocurridos. Fijaros, dice, en una actualización reciente del caso de SEC vs. Ripple, el abogado y representante legal John Deaton acudió a Twitter y demás. Dice, Deaton recibió una presentación por correo electrónico sobre el caso que inicialmente le provocó mariposas en el estómago, sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando descubría que el correo electrónico simplemente anunciaba el retiro de un abogado del caso. Bueno, estaba bastante emocionado pensando que ya tendríamos resolución favorable, pero finalmente lo que se decide en ese correo es que hay una salida de un abogado, ¿vale? Dice, Deaton aclaró rápidamente las implicaciones de ese retiro, de este retiro, afirmando que no tiene una importancia sustancial para la batalla legal en curso entre Ripple y la SEC. Dice, es importante destacar que enfatizó que la partida del abogado no debe malinterpretarse como una señal de que el caso está resuelto o que se han producido cambios sustantivos. El retiro en sí mismo no altera la trayectoria del digio, concluyó Deaton. O sea, quiere decir que la situación sigue siendo la misma, aunque se haya ido el abogado de la SEC. Normalmente la SEC también suele realizar rotación en la plantilla, entonces es normal que se haya despedido o que se haya ido sin que se le haya despedido, vamos, que haya abandonado el caso de la disputa entre Ripple y la SEC. Dice, si bien Deaton trató de abordar cualquier posible inquietud o mala interpretación, otro experto legal, Mark Fagel, compartió una perspectiva relacionada con la situación. Fagel, el ex abogado, ex director también de la SEC en San Francisco, expresó su solidaridad con Deaton y reveló que él también experimentó una emoción similar seguida de una decepción al escuchar la noticia. Así que bueno, pues esto es lo que ha pasado en cuanto a la disputa entre Ripple y la SEC, simplemente pues tenemos el abandono de parte de un abogado, no sabemos a qué se debe, porque realmente no está aquí especificado por qué se abandona el caso, pero podría ser bueno para Ripple en el caso de que este abogado al fin y al cabo pues se vea sobrepasado por el caso, ¿no? Que también podría ser, llevamos un montón de tiempo y parece ser como no hay resolución, pues empiezan a flaquear las fuerzas de los abogados, también podría ser que haya sido pues un motivo principal por el cual haya abandonado esta disputa. Lo que sí también tenemos claro es que hay bastante flaqueza, hay bastante debilidad, yo diría también por parte de la SEC, bueno, en estos instantes, porque que estés trabajando con un abogado y que de repente se vaya, pues te toca pues para así decirlo, delegar a otro abogado para que te lleve el caso y no sabemos cómo va a reaccionar la SEC ante esta salida, me imagino que ya estaba programada, ya tendrían su sustituto, pero veremos a ver cómo puede afectar también a esa disputa entre Ripple y la SEC. Así que nada chicos, un abrazo hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.